Hola, buenos días. Hago este vídeo con idea de aclararos cómo trabajar en un tipo de texto como este, que es el resultado de una encuesta dialectal. Hemos visto un texto histórico, vamos a ver textos de otro tipo, pero quizás, no sé, alguno de vosotros sea la primera vez que os enfrentéis a un texto con estas características. Es un fragmento de una encuesta lingüística, de una de las encuestas que se hacen para el Atlas de Puerto Rico, donde un informante habla del cultivo de la caña de azúcar. Siempre que se hacen las encuestas dialectales se procura que el individuo hable de un tema habitual en su vida cotidiana, de un tema del que sepa y se siente cómodo. Porque cuando nos hacen una encuesta, en los primeros minutos estamos un poquito tensos y enseguida, si estamos hablando de un tema que nos resulta familiar, nos despreocupamos del micrófono y ya seguimos hablando. En algún caso vais a encontrar encuestas dialectales que están transcritas con una transcripción rigurosa. No es este el caso. Sabéis que hay una serie de alfabetos fonéticos y una forma de hacer transcripciones conforme a esos alfabetos fonéticos. En clase hemos manejado el alfabeto de la revista de filología española y conocéis quizás también el alfabeto fonético internacional. Conforme a esos alfabetos se puede hacer una transcripción con los sonidos de los hablantes según los fonemas que tienen en su sistema. Este texto pertenece a una antología de documentos que se llama textos dialectales hispánicos que está editada por Manuel Alvar. Es un libro un poco ya difícil de encontrar pero pero todavía disponible sobre todo en las bibliotecas. Y lo que hace en este texto Alvar es representar con signos fónicos con signos fonéticos pero no con una transcripción estricta pronunciación de este en este caso del hablante puertorriqueño. Vamos a ello. El criterio general es lo que el hablante pronuncia de una manera normal aparece con la grafía correspondiente. Por ejemplo si aquí aparece una ñ ñ es que el hablante ha pronunciado una ñ y entonces se representa como tal o caña veis aquí aparece la ñ pero fijaros cómo aparece es por el ñ da la caña es pero no veo la s veo una aspiración suave así que este hablante ha pronunciado es que sale el retollo, grafía de la representación del fonema palatal con marca defricativa. Lo que no está marcado de alguna manera con con signos fónicos es porque tiene una pronunciación normal. Por ejemplo en esta línea la changa aparece una che que es una ortografía no es una representación fónica pero precisamente aparece la ortografía porque no hay nada especial en la pronunciación. Esto puede resultar un poquito confuso yo lo comprendo pero la idea cuando hicieron esto la idea de los autores y en concreto de Alvar era representar los textos de una manera amable para la persona que no sepa transcripción fonética porque quien sabe hacer una transcripción pues evidentemente ya se le puede dar otro tipo de claves pero de esta forma un individuo que no tenga formación en fonética y fonología del español puede leer y simplemente lo que no le coincide con la ortografía habitual es porque tiene una información de pronunciación eso es un poco lo que debéis tener en cuenta esta no es una transcripción y nunca ante este tipo de texto pongáis como comentario transcripción no transcripción no es es una representación parcial de los sonidos que tienen una diferencia dialectal esta frase debería ser por el nudo de la caña es que sale el retoño esto es eso es eso es que está retoñando la semilla sin embargo este hablante en lugar de retoñar o retoño dice retollo y en lugar de semilla con una palatal lateral dice semilla con una palatal fricativa y así lo marca de manera que cada elemento que veáis distinto de la ortografía habitual es un elemento que tiene está marcado con una intencionalidad de reflejar una pronunciación distinta como quizás sea la primera vez que nos enfrentéis a este tipo de texto voy a leer las primeras líneas digamos lo que debería decir otra cosa es como esté pronunciado ahí por el nudo de la caña es que sale el retoño eso es que está retoñando la semilla la changa es la sabandija que más daño hace a la semilla el picador pica la caña a flor de tierra porque mientras más bajito pica con mucha más fuerza sale el retoño la semilla picada se va quedando en el chorro bombeada al lado del lomo del banco ahora viene el recogido para la plantación nueva después de resembrar la semilla se deja crecer hasta tres cuartos de yarda si el terreno es fuerte se deja crecer más para abonar y si es flojo se abona antes al mismo tiempo se hace el deshiervo para que la azada vaya ligando el abono para el pie de la cepa bueno pues si os fijáis hasta esta línea hasta la línea 14 aquí hay un montón de signos que son distintos a la ortografía que debería aparecer fíjate en la fi la letra fi en la palabra flor observa que no termina en r sino en una l chiquitita observa que flor tiene una marca la o tiene una marca de abertura de esta vocal igual que la e de fuerza observa que no dice fuerza sino que aquí hay una l en lugar de r y una s en lugar de la interdental de esta manera puedes ir observando los rasgos que veas raros respecto a lo que debería de ser la ortografía y tratar de hacer tu comentario fonético fonológico tu comentario sobre la pronunciación del español de puerto rico pues esta es mi petición que intentes hacer el comentario de estas primeras líneas y en un próximo vídeo vamos viendo estos fenómenos y hacemos nuestro esquema de comentarios buena suerte paciencia y ánimo al lío y ánimo al lío